Muy bien, vamos a cantarle fuerte a Joaquín para que le dé la piñata. Una, dos, tres. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¡Se acabó! ¡Un aplauso, bravo! Otro niño, una, dos, tres. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¡Se acabó! ¡Eso! Ahora una chica bonita. Le va a dar una niña y un niño y así nos vamos, ¿ok? Una, dos, tres. Dale, 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 no pierdas el tino. ¡Vamos! Si pierdes el camino, se acabó. ¡Bravo! Otro chico guapo. ¡Canten fuerte! Una, dos, tres. Dale, 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 no pierdas el tino, que si lo pierdes, pierdes el camino. ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Se acabó!